¡Que ole pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita con lo que es la señorita Scorch con esa super skin guapísima que me encanta bastante y pues bueno, también la verdad es que con estas granadísimas Pain, que la verdad me están encantando, lamentablemente nada más las tienen dos personajes o bueno, dos mercenarios, desgraciadamente así es de que, pues bueno, espero que les guste, espero que lo disfruten y pues bueno, la verdad es que a mí, la verdad chicos, yo estoy super contento con estas granadas Pain pero bueno, ¿para qué tanto rollo señores? Mejor los dejo con el gameplay y espero que les guste, yo soy el Chavit y nos estamos viendo en un nuevo videito ¡Hasta la próxima! ¡Let's go team! Vale chicos, venga, vamos a ver qué tal sale la partidita y pues bueno, el motivo de este gameplay, pues bueno, básicamente es poder contrarrestar la habilidad precisamente del señor canon o sea, se dejaron, ah, no puede ser bueno, no me mató ese wey del canon me mataron entre todos me mataron entre todos, pero bueno, en fin ok, mala idea, me fui a meter a la boca del lobo, señores mala idea ah, hubiera comprado la incendiaria, verdad, que wey, bueno, ya ni modo a ver, ah, no me la puse, la tiene hasta allá el brother oh, ¿qué fue eso? vale ok ok vale, lo va a intentar reanimar, supongo no, ya no, ya lo atoraron por este lado no, bueno, que inteligente eres, crack vale vale vale, perfecto ok vale, uno menos vale vale no, madre jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja coño, la verdad es de que no lea la verdad es de que no creía oh, me cago en todo ah, ya se fue a poner manos el compa, wey y se fue a poner manos el compa, chicos Esos compis como me dan Una lástima, confis, de verdad Siento pena por ellos De verdad, chicos Siento pena por ellos, confis En serio, güey Ok Dice que hay unos por allá Así que lo más seguro es que den vuelta por acá No lo sé Vale, abajo uno Vale, abajo el otro Perfecto Pero qué buen equipo, cracks Pero qué maldito Ah, qué buena Qué maldito buen equipo, confis La neta, güey A ver, creo que escucho uno por aquí Vale, perfecto No sé No sé si todavía no se le recargue la habilidad al compa Pero Nah, güey Imposible, güey No más, güey Vale, ya alguien activó su habilidad Ya activó su habilidad del compa Vale, venga, venga, venga Venga, 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 venga Y así de simple señores Y así de simple Le quitamos la habilidad Al compi castroso De la minigun Así de simple chicos Eso era lo que yo les quería demostrar La verdad me costó muchísimo trabajo grabar Me costó muchísimo trabajo grabar Eh, cómo se llama Me costó muchísimo trabajo grabar el gameplay Creo que el compa tiene un Un combo para acá Vale Vale Vale, qué pasó con tu escudo Crack No, estaba uno de vida A uno, literal Confís Estaba a uno de vida Me voy a llevar dos, este Dos granadas Ven por si acaso No, no puede ser, güey Las balas no entraron ¿O qué pedo, güey? ¿Otra vez la habilidad? ¿En serio? ¿Otra vez su habilidad, güey? ¿Neta? A ver Y otra vez se la volvimos a quitar al compa Y otra vez se la volvimos a quitar al compa Vale, bajamos otra vez acá Tiene el escudo la Sigrid No creo alcanzarlo, la verdad No creo alcanzarlos Está Estoy muy lejos Así de que lo más seguro es de que se le acabe la habilidad Vale, vamos a sacarlo de ahí al compa Vale, 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 vale Uf, mala idea Uf El compa se... Ah, el compa que se fue a poner las manos Vale, 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 vale Vale, venga Ya casi les ganamos ¿En serio? Ah, no, es el compi Sí, ándele Uy, uy, qué bueno que me puse para resistir Las explosiones Uta, pero no me puse para resistir los disparos Crack, ¿me puedes ayudar, güey? ¿Me puedes ayudar, crack? ¿No? Vale Ya estás peinado Vale, pues agarramos aquí para poder Tener mayor Incendiaría Mayor tiempo la incendiaría Y... Uy, no ¿Qué? Pero Vale 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 Vale, vale, vale 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 perfecto señores que buena partida señores dos veces le quitamos la habilidad al chocolatoso y dos veces le quitamos la habilidad a la señorita Sigrid pues bueno chicos espero que les haya gustado el videito que lo hayan disfrutado y que pues bueno de alguna manera les sirva para poder quitarle ya sus habilidades más adelante a otros mercenarios, cuídense mucho yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima no olviden dejar ese like todo ricolino, chau chau chau, 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 chau